¡Ey, yo la peña! ¿Qué tal estáis? Aquí os traigo un tip para poder esquivar tu propia granada de tinta. Sí, 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 a lo que me refiero con esquivar la granada de tinta es que cuando tú la tiras muy de cerca, tienes bastante probabilidad de que te afecte a ti mismo, ¿no? Y que tu personaje pues se detenga durante ese segundo y medio, más o menos, haciendo la típica animación de taparse y no puedas moverte en ese momento. Y yo digo que ese segundo y medio es muchas veces importantísimo, crucial, para contraatacar o evitar que te maten. Y este tip, os lo digo ya de por sí, es increíble. Eso sí, requiere un poquito de práctica con el control, os invito a que lo probéis en las partidas privadas, pero una vez lo dominas es la bomba, es la caña, es lo mejor, vamos, que te quitas un peso de encima con las granadas de tinta. Y es simplemente que cuando lanzas una granada muy de cerca, todo lo que tú quieras, incluso hacia abajo del todo, la esquives. ¿Cómo es posible? Bueno, pues haciendo la voltereta. Pero claro, si la intentas hacer no puedes, porque el juego está programado para que cuando puses A, cuando lanzas una granada de tinta, no puedas hacer la voltereta. Pero, ajá, ajá, hay truco, con una combinación de botones. Eh, vamos a ver, en realidad es pulsando un botón más entre que pulsas el gatillo derecho y pulsas el botón de saltar y correr. O sea que sí, es una combinación de botones, pero mucho más sencillo. Eh, por favor, control Xbox, aparece, yo te invoco. Vamos a ver, ¿cómo se hace? Apunta donde tú quieras. Todo lo bajo que quieras incluso, pero cuando vayas a lanzar la granada, antes de que la sueltes, pulsa el gatillo izquierdo como para apuntar. Hará un pequeño zoom, eso sí. Y dale a la A o al botón que le tengas asignado para saltar y voilà, esquivaste tu tinta. De nuevo, gatillo derecho, corriendo pulsas izquierdo y A y voilà. Un tip súper interesante por si no tienes otra cosa en la mano y por ejemplo viene alguien con la recortada con la nacer y te quiere destrozar la cabeza. Personalmente es un tip buenísimo, me ha encantado muchísimo, espero que esté en judgment. Eh, os recuerdo que también podéis esquivar la granada de tinta de los enemigos, donde los explico en el vídeo, que lo dejo aquí mismo en la descripción. Y antes de despedirme, quiero agradecerle y mandarles un saludo al clan TMH, tu mamá es hombre, así se llama el clan, no sé por qué, porque uno de sus miembros ha sido el responsable de que yo suba este tip para todos vosotros. Así que nada, yo soy Lu y nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!